¡Muy bien señores! Hemos llegado a la 25ª Feria de Ciencia y Tecnología del Colegio Nacional Casagrande. Vamos a empezar por acá. Vean ustedes, nos hemos quedado asombrados con cada trabajo, señores. Vamos a ver por acá con quién estamos. Hola, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Yonel Jara Casagrande. ¿De qué grado y sección eres? Yo soy de Tercero B. Coméntanos un poco tu proyecto, definenos. Bueno, mi proyecto trata sobre la manera de cómo el poblado de agricultores puede utilizar este molino de agua para sus sembríos. Bueno, he estado investigando y viendo que en algunos países como en Alemania se utilizan este método de energía eléctrica, ya que hay otros métodos que es como hacerlo funcionar con carbón o petróleo y eso daña nuestra capa de ozono, mientras nosotros hemos hecho con energía eléctrica y también de forma manual. Como aquí lo voy a hacer, miren, nosotros lo conectamos aquí y esto lo podemos hacer. En la antigüedad había en la época medieval que las personas hacían ese trabajo de forma manual, dirigiendo hacia el agua hacia un recipiente, hacia una manguera y esto producían al riego. Continuamos por acá, mandarinas, a ver si me llevo una. Vamos a ver por acá de qué se trata el proyecto que tenemos por acá. Vamos a ver, hola, ¿cuál es tu nombre? María Esther. ¿Por acá tenemos a? José. ¿Por acá? Nicole. ¿Por acá tenemos a? Belén. ¿Por acá? David. Muy bien, ¿quién me va a comentar acerca del proyecto? Sobre qué, más o menos. Es la colonia de mandarina casera. La colonia de mandarina casera, los materiales serían mandarina, la cáscara de mandarina, alcohol, clavo de olor, clavo de olor, clavo de olor, clavo de olor, ¿qué más? Un tazón y un colador. Esta colonia sirve para algunas personas que el perfume de flores son alérgicas y como la mandarina es natural, le recomendamos usar esa colonia. Ah, qué interesante, muy bien. Cuéntame un poquito acerca del procedimiento. Primero tenemos que pelar la mandarina y la cáscara, cortarla en chiquitos, después echar el alcohol en un tazón y con el clavo de olor y dejarlo dos días que salga el olor o la fragancia de la colonia de mandarina. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver el día de hoy, ¿qué tenemos por acá? Hola, ¿cuál es su nombre? Wendy. Wendy, ¿qué sección son? Quinto F. Quinto F, tenemos a los chicos de la promo, entonces por acá. Por acá, ¿quién tenemos, hola? Nayeli. ¿Por acá? Geraldine. ¿Por acá tenemos a? Noeli. Noeli, coméntenos un poco, chicas, acerca de su proyecto el día de hoy. ¿De qué se trata su proyecto? Comenta. De bondades del Aguaymanto. ¿Ah? Bondades del Aguaymanto. ¿Qué es eso? Coméntame, ¿qué es? Ah, el Aguaymanto es una fruta. Así es. ¿Cuál es el Aguaymanto? A ver, ¿es este el Aguaymanto? Muy bien, ¿qué es lo que has realizado el día de hoy con el Aguaymanto? Hemos hecho un queque y mermelada de Aguaymanto. Justo, mañana tengo a alguien especial cumpliendo años, yo creo que me puedo llevar un buen pedazo. Muy bien, coméntenme, ¿cuáles son las propiedades que tiene esta fruta? ¿A propiedades? Ayuda a la hipertensión arterial, ayuda a combatir el estrés, también ayuda contra la ansiedad y también tiene muy buenas propiedades para mejorar nuestro sistema respiratorio. ¿Cuáles son los ingredientes que has utilizado? Para el queque, la Fanta, una vainilla, también hemos utilizado el Royal para que hinche, huevo, harina y azúcar. Muy bien, y coméntame, ¿cuánto tiempo de cocción? 45 minutos. Así que a disgustar, de paso que los jueces se van a ir bien contentos. Gracias chicas, suerte. Continuamos señores, y el día de hoy hemos llegado hasta este lugar en donde tenemos el proyecto La Excavadora Hidráulica Casera. Vamos a ver a quién tenemos por acá los integrantes. ¿Cuál es su nombre? Juliet. ¿Por acá tenemos a? Lucero. ¿Por acá? Simón. Fernando. Gianfranco. ¿Gianfranco ahí? El chico no, son ellos los chicos nada más. Muy bien, ¿de qué grado son chicos? Primero A. Del primero A. Coméntame un poco acerca del proyecto. Bueno, el proyecto ha sido realizado con materiales reciclados que podemos encontrar, ya sea personas que son de recursos económicos, que no son muy buenos, que podemos encontrar en cualquier lugar. Bueno, ¿cuáles son los materiales que se han utilizado? Este, este, jeringas, triplay, este, tubos de suero, y taladro para hacer los huecos, lata, este, ¿cómo se llama? Muy bien, ¿cuánto tiempo se han demorado en poder armar este proyecto? Más o menos una semana. Una semana. ¿Cuál es la finalidad que se tiene? ¿Cuál es la finalidad que se tiene con este proyecto? De entretener. Entretener. Muy bien, entonces. ¿Cuáles han sido, digamos, los puntos básicos para poder elegir este proyecto? ¿Por qué se han decidido por este proyecto? ¿Qué les pareció interesante? De poder hacer una garra hidráulica con jeringas. Muy bien, entonces. Vamos a ver si nos pueden hacer la demostración, por favor. ¿Qué nos va a hacer la demostración? Miren, ustedes acá han ido paso a paso, ¿no? Ahí está, a ver, ¿cuál sería el asesinamiento que han hecho? Ahí está. Ahí está. Ahí está, perfecto. Va viendo ustedes cómo es que se va, pues, moviendo. Poco a poquito, ¿no? A través de lo que corresponde el manejo y poco a poco van haciendo cómo es que el movimiento va realizándose. Continuamos con estos chicos, energía eólica. Muy bien, vamos a ver de qué se trata. Mira, tú han hecho su maqueta. Vamos a ver a quién tenemos por acá los chicos puros caballeros el día de hoy. Vamos a ver, ¿cuál es su nombre? Manuel. Manuel, ¿qué más? Santos Cabellos Ninaja. Muy bien, por allá, ¿quién tenemos? Vengan, chicos, por favor, preséntense por acá, a ver, ¿cuál es su nombre? Yaren. Yaren, ¿por acá tenemos a? José Carlos. ¿Por allá? Carlos. Por acá. Hasta en Torres Cabrera. Acérquense, por favor, chicos, acérquense. Hasta en Torres Cabrera. Muy bien, ¿por acá, quién más? Estiven. Muy bien, Estiven. El proyecto se trata sobre de que ayudas a personas que no tienen luz eléctrica en sus casas. Ah, excelente. Estamos instalando molinos en los cerros, porque ya como hace frío, ahí hace fuertes vientos. Si instalamos un molino ahí, porque en la sierra no hay luz eléctrica por las montañas. Y si instalamos... Muchos centros poblados de aquí también, te cuento, muy cerquita, tampoco hay luz en el... Por el 15 y por ahí. Muy bien, excelente, comenta. Nos colocaron los cerros, porque por aquí está cerca a un cerro, por ahí, no sé. Muy bien, entonces, a ver, coméntame tu proyecto, hijo. El proyecto, pues, si nosotros cogemos una secadora y lo prendemos, o sea, como que se está dando aire. Mire, y ahí, mire cómo se gira. Ahí lo ve, mire. Ya, ya, lo que corresponde el molino, va a ir haciendo que se baja, y cuando es que para, se va la energía eléctrica. Qué bueno, chicos, les felicito. Habremos llegado al circuito eléctrico de lámparas cánicas, vamos a ver, de cánicas, ah, perdón, de cánicas. Ahí están, miren ustedes, por acá tenemos a la chica sola. ¿Cuál es tu nombre? No tiene nombre, por acá. Damaris. ¿Por acá? Yosadara. Miluska. Carla. Saori. ¿Ya te conoce tu nombre? Tilsa. Tilsa, muy bien. ¿Qué es lo que han hecho el día de hoy? Coméntanos. Bueno, hemos armado una lámpara de cánicas. Primero, hemos tenido que utilizar una base de madera con un foco LED pequeño y las canicas. Esto nos beneficiará a todos nosotros cuando, por ejemplo, tenemos un cumpleaños o un matrimonio o un bautizo, estas lámparas pueden ir en cada mesa decorando el lugar y así le da un... A mí se me había ocurrido una mejor idea. Pues, si era tu hermano robándole todas las bolitas y regalárselo sale. Ahí está, espectacular. Cuéntame, ¿de dónde han recolectado todas las bolitas? Bueno, nosotros decidimos comprarlas, pero por ahí a veces cuando botan las canicas decidimos recolectarlas a unas de colores que venden. Y ya pues, y con esas canicas pudimos armar. Muy bien. A ver, nos haces una demostración, por favor. Muy bien, ahí la van a encender. Mira tú, qué bonita, ¿no? Da una... Da una sensación muy hermosa, entonces. Muy bien, chicas. Gracias. Felicitaciones. Estamos, entonces, el día de hoy con el Calefactor Casero. Tenemos a los integrantes de los chicos del primero de... Hola, chicos. ¿Cómo están? Por acá tenemos a... Manuel. ¿Por acá? Edward. ¿Por acá? Jonathan. ¿Por acá? A Raí. Muy bien, chicos. Coméntenos acerca de su proyecto, por favor. Este Calefactor Casero es ecológico y económico. Solo se emplea una maceta, un azafate y algunas velas. Este proyecto va a funcionar muy bien en la región, en lugares... En las épocas frías, ¿no? Sí, en lugares como Puno, Cusco y Arequipa. Puedes hacernos más o menos cómo es la demostración, qué es lo que se necesita, qué es lo que se hace para poder entender este calefactor casero, porque con este frío yo creo que vas a arrasar el día de hoy con las ventas, por lo menos. Si no ganas, por lo menos arrasas con las ventas, ¿ah? Muy bien, lo que se hace entonces es prendemos primero todas las velitas. A ver, así nada más para que no te acabes todas las velitas. Luego, una vez que se prenden todas las velitas, ¿qué es lo que se hace? Se coloca el macetero, después de prender todas las velas. Sí, pero dice... Muy bien, se prende todas las velas y luego colocamos el macetero encima, ¿cierto? ¿Puede decir que colocamos? Con la latita. Ah, ¿luego? Se tapa este orificio con la latita. Muy bien, entonces, y luego se... Finalmente se coloca entonces. Y eso es lo que va a ser el calorcito, ¿cierto, chicos? Sí. Muy bien, por acá tenemos lo que corresponde al puente hidráulico. Hola, chicos, ¿de qué grado son? Segundo E. El segundo E, por acá tenemos A. A Renato. Y Melanie. Coméntanos un poco acerca de tu proyecto, Melanie. De que este proyecto se puede construir en el río Chicama y que es muy importante para ahora, para en el Perú. Muy bien, entonces, chicos, los dejamos ahí con el proyecto. Gracias, suerte. Bien, continuamos con nuestro recorrido, señores. Vamos a ver por acá. Hola, ¿cuál es su nombre? Sí, lo que es Lina Reyes Chávez. Por acá tenemos A. Andrés Fuerza de Mandujano Bravo. ¿Por acá? A El Dios Melania Vargas Mendoz. ¿De qué grado son? Segundo B. Muy bien, coméntanos un poco acerca de tu proyecto. Ah, bueno, como pueden ver aquí, nuestro proyecto se trata sobre la huellera de carbono. Se preguntarán, ¿qué es la huella de carbono? La huella de carbono es una forma de medir, calcular o suponer lo que contamina al ambiente. En verdad, eso no es muy bueno, ¿no, compañeras? Sí, no es muy bueno, sinceramente. El objetivo es identificar y refundir cuánto es, cuál es la cantidad que utilizamos de la mente y reducir esa cantidad para poder salvar el planeta por medio de este pequeño experimento. Continuamos, señores, aquí está, dice el perro robótico. Muy bien, ahí vemos, a ver, todos los que los chicos han implementado. Vamos a ver a quién tenemos por acá. Hola, ¿cuál es su nombre? María Alejandra Robles Torres. Por acá tenemos A. Maricielo Felipe Méndez. ¿Por acá? Carlita Condor Cotrina. Muy bien, chicas, ¿de qué grado son? Primero C. Del primero C también. Coméntanos un poco acerca de su proyecto. Bueno, este proyecto está hecho por materiales caseros. Este proyecto lo hemos inventado. ¿Todo reciclado? Sí, todo reciclado. De juguetes electrónicos que ya no nos sirven. Y el fin es para reducir la contaminación del medio ambiente creando cosas nuevas. O sea, algo que nos sirva. Qué bueno. ¿Qué es lo que, dime, cuándo les ha tomado de repente la investigación para este proyecto? ¿Diez días? ¿Diez días? Sí, diez días. ¿Ya? Muy bien, espectacular. Vemos cómo es que se han juntado para poder hacerlo, ¿no? Sí. Ya, qué emocionante. Muy bien, entonces, dime, el control remoto, todo eso lo han utilizado de alguna forma de quiénes, los juguetes de quién. ¿Quién ha pagado el pato? A ella, tú. De mi juguete de que mi hermanita haya roto, eso le hemos dado un walk. Un walk a tu hermanita ni enterada del asunto. Muy bien, por acá, vamos por acá. Entonces, dime, ¿cuál es la finalidad que tiene? Este es un proyecto para que a veces hay algunas personas que tienen, a veces, a veces, dificultad con los animales, que no pueden poder por su pelo o también por muchas cosas más. Y entonces, eso puede servir para que puedan tener su mascota y muchas cosas más se puede utilizar. Chica, les deseo mucha suerte, ¿ya? Suerte.